Hola, yo soy Andrea Millán Incapié y yo soy Laura Millán y hacemos parte de la manada Millán Incapié Esta copilín de interespecie está conformada por 8 perras, 7 gatas, mi hija y yo y es importantísimo mencionar que todas han sido rescatadas, todas están esterilizadas y de la gran manada hay varias que tienen condiciones especiales esas discapacidades no las hacen menos especiales sino por el contrario las hacen aún más maravillosas porque nos damos cuenta de la capacidad que tienen los animales en adaptarse a esas circunstancias difíciles y más cuando conviven con una manada estable porque las ayuda a potenciar aún más todas esas habilidades y capacidades por su condición especial necesitan unos cuidados diferentes Pataloca es una gatita que lleva 5 años conmigo ella tiene una deformidad en su pata trasera derecha ella tiene dificultad para el movimiento de las articulaciones esto le ha impedido ser muy hábil para trepar y yo creo que esto lo que ha generado es que ella prefiera convivir más con los perros en piso ella muchas veces prefiere comer comida de perrito le fascina tomar agua en los bebederos de los perros y lo más lindo es que ella ha aprendido a convivir muy bien y creo que acá desmontamos el dicho de que pelean como perros y gatos también tenemos aquí a Tara, a la Georgina ella fue rescatada en la localidad de Rafael Uribe tiene ceguera total realmente no sé cuál fue la situación en la que Tara perdió su visión sin embargo las cicatrices que ella tiene en su cuello son evidencia de que ella tuvo que haber estado amarrada mucho tiempo tiene muchísimas cicatrices en su cara producto de lo que ella tuvo que vivir ciega en la calle son heridas muy profundas, son heridas de consideración y esto hace referencia a cómo un animal puede ser víctima de maltrato estando en la calle Tara es el reflejo de cómo en un solo ser confluyen factores tan adversos hembra, vieja, ciega y en un momento pobre circunstancias que se unen, que afectan su vida, su dignidad, su integridad por ejemplo en África necesita un ambiente tranquilo es necesario sacarla siempre con bozal porque ella por defender su espacio puede agredir a las personas y a otros animales entonces se convierte en un perro de manejo especial ella hace cosas muy diferentes a las demás como por ejemplo a la hora de comer ella lo que hace es coger un bocadito de lo que le hayamos dado a comer se va y se esconde para poderse la comer tranquila África es una perrita maravillosa, muy nerviosa, sí yo acabo de tenerla en ambientes tranquilos que no vayan ruidos muy fuertes que de pronto los perritos de acá no se estén peleando porque ella está siempre muy alerta pero ya, aparte de eso, ella es hermosa, ella es perfecta ella baila conmigo, cuando uno está feliz, ella está feliz y cuando uno está triste, créeme, ella se sienta lo mira uno como, estoy aquí, te estoy consolando acá estoy contigo y Paloma, ella ya es una perrita de edad avanzada ella ya tiene más o menos 9, 10 años puede también rescatar y ella tiene una deformidad en su columna y en sus dos paticas traseras lo que hace que cuando ella camina camina con sus dos manitos delanteros entonces Palomita siempre está aquí en el primer piso pues obviamente tiene sus colchonetas tiene fácil acceso al agua en una superficie más plana debe comer su concentrado más pequeño porque ya tiene dificultad para morder esta situación, estas condiciones las hacen aún más especiales y es que ellas tienen toda la capacidad de brindar amor, de brindar compañía de expresar su comportamiento natural expresar todas sus capacidades todas sus potencialidades ¿por qué les quiero decir esto? porque definitivamente hay muchos animales en calle que tienen condiciones difíciles y que merecen una segunda o una tercera oportunidad de vida para que puedan convivir en medio de una familia que les pueda brindar mucho amor, cuidado y protección y cuando decidimos hacer de un animal parte de nuestra familia interespecie no solamente le estamos cambiando la vida al animal sino que nos estamos dando también a nosotros mismos una oportunidad para ser mejores personas mejores seres humanos y por supuesto mejores ciudadanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!